¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Marina Castillo. Limpia tus arterias y elimina el colesterol malo fácil y rápido con esta receta natural. Esta receta tiene muchos beneficios para la salud. Se ayuda a tratar el colesterol y diversas infecciones. La fórmula alemana antigua se hace para la resistencia del cuerpo a bacterias e infecciones. También para mejorar su bienestar. Solo se necesitan tres ingredientes. Ajo, limón y jengibre. El ajo es un alimento que tiene muchos beneficios para la salud. Posee propiedades antivirales, antibacterianas y antihongos. Muchas de las enfermedades que se producen en la piel pueden ser tratadas con el roce de ajo crudo en la zona afectada. El jengibre, por su lado, estimula el sistema inmunológico. Se cree que debido a que el jengibre es tan efectivo en calentar el cuerpo, puede ayudar a descomponer la acumulación de toxinas en los órganos. También se sabe que sirve para limpiar el sistema linfático. Finalmente tenemos el limón, rico en vitamina C. También tiene propiedades alcalinas que regulan el nivel de pH en el cuerpo. Para preparar esta receta vamos a necesitar 2 litros de agua, 4 limones, 3 dientes de ajo, 4 centímetros de jengibre. Preparación Inicialmente hay que lavar los limones y el jengibre muy bien, para después cortar en rodajas. Los limones los vamos a utilizar con su cáscara, solo debemos quitar las semillas. A continuación, pelamos muy bien los ajos y agregamos todos los ingredientes a la licuadora. Licúa por 2 minutos hasta que obtengas una sustancia homogénea. Ahora vamos a agregar en una olla y pondremos en el fuego. Para después añadir poco a poco el agua y dejar hervir. Ya que haya hervido retiramos del fuego y dejamos enfriar la mezcla. Para después colarla y ponerla en una botella en el refrigerador. De esta bebida hay que tomar un vaso en ayunas todas las mañanas. Con esto nuestras arterias estarán como nuevas en muy poco tiempo. Además notaremos como nuestra presión arterial también está regulada. Recuerda que debes agitar la botella muy bien antes de tomarla. Que tu presión arterial ya no sea un problema. Empieza a tomar esta bebida y te sentirás como nuevo. Bueno, espero que este video te sea de utilidad. Gracias por tu visita y no olvides suscribirte a mi canal.